¡No te pasas ni a ti! ¡No te pasas! ¡No te pasas! Ahora está el video que se tapas de la estereta y se les acabas de poner el otro ¿T דf? ¡Te doy! ¡Ya! Aquí no tiene ninguna ganas pero se imite el tonto, de verdad ¡Si! Si! ¡Gracias!